Las Juntas de Acción Comunal existen en Colombia desde 1958, es decir, hace 62 años. Son una expresión social organizada, autónoma y solidaria de la sociedad civil. Es quien representa los intereses de los habitantes de un sector o barrio. Son la expresión social organizada de la comunidad, es decir, es una unidad básica de participación democrática. Además son organizaciones privadas donde un grupo de ciudadanos se organizan para incidir en el desarrollo de su barrio, de su territorio, de un pequeño sector de la ciudad. Luz Miriam hace 16 años es dignataria de la Junta de Acción Comunal del Barrio Prado. Junto a otros vecinos, adelanta una labor ciudadana de búsqueda de recursos ante los entes territoriales como la alcaldía, la gobernación o la nación, para desarrollar proyectos que generen empleo, que permitan capacitación, que conserven el patrimonio arquitectónico del barrio o que logren el mejoramiento de vías de acceso. Para mí la característica de un líder lo más importante es su entrega, su don de gentes, el querer trabajar por una comunidad. Hay rivalidades, hay celos y somos personas de amores y desamores. No todo el barrio nos quiere ni todo el barrio nos odia. No, no digamos que nos odia, no todo el barrio está de acuerdo en una junta o en otra, ¿cierto? Porque tenemos diferencias y eso es lo que hace esto bueno, porque hayan diferencias de opinión. Pero es difícil, es difícil sobre todo porque uno le saca mucho tiempo de su familia, de su trabajo, de su tiempo a la Junta de Acción Comunal. Y ustedes saben que eso es a honor, aquí nosotros no recibimos salarios. El próximo 26 de abril se realizará en Medellín la elección de los dignatarios, de cerca de 500 juntas de acción comunal que hay en la ciudad. Nos estamos preparando para salir a realizar la elección de nuestras juntas de acción comunal, del movimiento comunal de Medellín. Estamos hablando de alrededor de 495 juntas de acción comunal activas en nuestro territorio, las cuales cuentan con aproximadamente 14 cuadros directivos, 14 personas que hacen parte de esas planchas. Lo que quiere decir que al final del día, el 26 de abril, estaremos eligiendo más de 5 mil personas que serán nuestros nuevos dignatarios del movimiento comunal de Medellín. Las juntas de acción comunal están constituidas por personas naturales mayores de 14 años que residen en el barrio o que son representantes de empresas radicadas allí. Ninguna persona puede afiliarse de manera simultánea a más de una organización de acción comunal. Los dignatarios son quienes saben cuáles son las necesidades básicas insatisfechas de la comunidad y en muchas de ellas se reclama la participación de los jóvenes. Me gustaría mucho que los jóvenes se vincularan a este proceso porque para los jóvenes también hay muchas cosas y ellos no son muy reacios a participar. Pero yo los antojaría porque me parece que es muy importante que un barrio camine unido y que todos con la Junta de Acción Comunal no somos esos 8 o 10 dignatarios que nombran, sino todo un barrio. Las juntas de acción comunal necesitan fortalecerse, pues las transformaciones urbanísticas las han debilitado, ya que en las unidades residenciales cerradas hay otros procesos comunitarios que están centrados en necesidades diferentes a la de los barrios. De ahí entonces la importancia de formar parte de la Junta de Acción Comunal del sector en el que usted reside. Y si no quiere ser miembro de la Junta, debe ser afiliado activo, conocer a sus vecinos, interesarse por el bienestar de su comunidad y apoyar los proyectos que lance la HAC.